Presidente, buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores y público que nos acompaña en este recinto. Lo que está a su consideración, que ya le ha dado lectura la diputada secretaria, es precisamente el informe de resultados, el informe general y el análisis que ha realizado la Comisión de Hacienda con respecto a la Cuenta Pública 2017. Y al respecto, quiero recalcar que este informe general, estos informes individuales, este análisis que realizó la Comisión de Hacienda a través de la Unidad de Vigilancia, representan un parteaguas en la fiscalización de los recursos públicos del Estado de Quintana Roo. Con este proyecto de dictamen, es la primera vez que, con la nueva ley de fiscalización y rendición de cuentas, se incrementaron el número de auditorías que se realizaron a los 101 entes fiscalizables. De tal manera que, por primera vez en la historia de la fiscalización de Quintana Roo, se realizaron más de 200 auditorías, de las cuales se produjeron 122 informes individuales que fueron recibidos por esta legislatura desde el mes de junio del año pasado, en octubre, y finalmente en el mes de febrero, el informe general que presentó ante la soberanía el auditor superior del Estado. Por lo que, lo que hoy está puesto a consideración de ustedes, es el producto de más de seis meses de trabajo, en los cuales la Unidad de Vigilancia, que también es una figura nueva dentro de nuestra fiscalización, estuvo revisando y analizando todos los informes individuales, y como bien ya ha dado cuenta la Secretaria, al leer el proyecto de dictamen, la minuta que está a consideración de ustedes, lo que estamos aprobando, lo que está puesto a consideración de ustedes, es precisamente ese trabajo que ha realizado la Auditoría Superior del Estado, donde ya se ha informado que hay más de 500 observaciones, algunas que ya han sido solventadas, y otras que se encuentran en proceso de solventación. Pero sí es importante recalcar que esta va a ser la primera vez que se haya hecho una fiscalización mucho más técnica, mucho más amplia. Si ustedes escucharon, se menciona que del total del recurso público, el promedio de lo que se auditó es el 70%, esto es decir, del presupuesto, del recurso que ejerció cada uno de los 101 entes fiscalizables, en promedio, la Auditoría Superior del Estado realizó auditorías sobre el 71%, 70% del universo fiscalizable. Eso también representa un avance, porque si revisamos años anteriores, tenías cuentas públicas donde la revisión correspondía a un 30%, a un 40%, y en esta ocasión el promedio es del 70%, a algunos casos el 80% o 90%. Esto quiere decir que esta va a ser la cuenta pública, con respecto a los años anteriores, mucho más revisada, con mayor número de auditorías realizadas, y que además, por parte de la legislatura, a diferencia de años anteriores, donde únicamente recibíamos informes de resultados, hoy la unidad de vigilancia y los integrantes asesores de la Comisión de Hacienda tuvieron a bien durante casi seis meses realizar todo un análisis que está a consideración de ustedes, compañeros legisladores, de todo lo que realizó la Auditoría Superior del Estado. Este documento es precisamente la revisión pormenorizada de todos los trabajos que realizó la Auditoría Superior del Estado. Y bueno, pues por supuesto, de mi parte, pedirles que podamos respaldar estos trabajos que ha hecho la Comisión de Hacienda, que además con esto, pues concluimos, quienes integramos esta comisión, concluimos tres años de trabajo legislativo, este es el último dictamen que se hará en un periodo ordinario de la Comisión de Hacienda, que a lo largo de tres años estuvimos realizando una serie de trabajos. De hecho, esta nueva ley de fiscalización fue precisamente de los primeros pasos que hizo esta legislatura vía la Comisión de Hacienda, cuando a finales de 2016 adecuamos el marco de más de cinco leyes financieras del Estado de Quintana Roo. Esta Comisión de Hacienda que también, en su momento con el respaldo de la legislatura, mandatamos a la ACE que se hicieran nuevas auditorías con las cuentas públicas de años anteriores, auditorías que derivaron en que al día de hoy hay aproximadamente 97 funcionarios denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción por un monto superior a los 14 mil millones de pesos, de los cuales, pues ya le corresponde a la Fiscalía, hace poco hubo una sentencia por más de mil millones que se le mandato en el funcionario para resarcir a los recursos públicos del Estado de Quintana Roo. También decir, compañeros, y compartir que en esos tres años de trabajo de la Comisión de Hacienda buscamos también fortalecer las haciendas municipales. Se aprobaron cuatro nuevas leyes de hacienda de municipios y se actualizaron prácticamente todas las demás leyes de hacienda municipal. Fortalecimos también los ingresos con el derecho de saneamiento. En varios ayuntamientos se creó este derecho de saneamiento que permitirá que estos municipios puedan generar más ingresos del turismo sin mencionar el bolsillo de los ciudadanos. También esta Comisión de Hacienda ayudó a la capacitación durante dos años consecutivos. Participamos en la capacitación de los tesoreros de los 11 ayuntamientos. Precisamente para que ellos pudieran estar con toda la información que establece la Ley General de Contabilidad y las leyes de ingresos de sus ayuntamientos cumplieran con todos estos requisitos. También a esta Comisión de Hacienda le correspondió trabajar el tema de la reestructura de la deuda pública de dos ayuntamientos, de la reestructura de la deuda pública del Gobierno del Estado. Por eso, que esto se traduce en una tasa de interés más baja y por supuesto en un ahorro de recursos por parte del Gobierno Estatal y de dos gobiernos municipales. Por eso, también quisiera yo destacar, compañeras y compañeros, que esta legislatura, a través de la Comisión de Hacienda, en los tres años que tuvimos a nuestra disposición la iniciativa del presupuesto de egresos por parte del Ejecutivo, fue modificada esta legislatura. Ustedes, compañeros diputados, hicieron propuestas que permitió fortalecer el presupuesto para la atención a las mujeres, para la atención a víctimas, para el sistema anticorrupción, para los derechos humanos, y no hubo un solo presupuesto de egresos que presentara el Estado, que fuera aprobado tal cual se presentó. Siempre es un trabajo con los demás diputados que permitieron fortalecerlo enfocado a temas sociales, a temas de seguridad pública y a temas de combate a la corrupción. Por lo tanto, pues, agradecer, aprovecho mi intervención, que es sobre la cuenta pública, pues, evidentemente, para hacer un breve resumen de los trabajos de esta Comisión. Me parece que falta mucho por hacer, pero sin lugar a dudas, con el respaldo de los compañeros que interan la Comisión, la diputada Gabel Angulo, el diputado Fernando Zelaya, el diputado Luis Mis, y el diputado Javier Padilla, pudimos hacer un trabajo que ahí estará y que seguramente habremos aportado en hacer de Quintana Roo una entidad donde los recursos públicos se manejen con mayor transparencia. No importa ya quién nos gobierna ahora, quién nos vaya a gobernar en el futuro, ha quedado establecido un marco legal que va a permitir un mayor control en el manejo de los recursos públicos. Entonces, pues, concluyo pidiendo nuevamente la aprobación y, con permiso del presidente, agradecerle también, por supuesto, a nombre de los integrantes de la Comisión de Hacienda y, si me lo permiten, ustedes también, compañeros diputados, pues, a todo el personal que nos estuvo ayudando y colaborando con nosotros, en el caso de todos los que integran la Dirección de Proceso Legislativo, la Dirección de Apoyo Jurídico, el Instituto de Investigaciones Legislativas, que les agradecemos mucho la paciencia y todo el respaldo que nos dieron para sacar los trabajos de esta Comisión de Hacienda. También, por supuesto, de la Unidad de Vigilancia que encabeza el licenciado Gilberto Peña Cruz, Irma Durante, Rita Suárez, Juan Cruz, Jennifer Santana, Adrián Esquivel y Angélica Valdés. Unidad de Vigilancia que por primera vez entró en operaciones. Y también, por supuesto, agradecerle particularmente, compañeros, a la contadora Georgina Hernández, Secretaria Técnica de la Comisión de Hacienda. Georgina, muchas gracias. Y al licenciado Zahid Villanueva, gracias Zahid. A Marleni Hernández, a Rosario Mejía, al abogado Omar España, Rubí, Dulce Jiménez, Lolbé, que también en algún momento estuvo con nosotros en la Comisión de Hacienda. Evelia, Abel, a Vicky, a Hugo Pott y a Rubén. Agradecerles a todos ellos su trabajo, porque finalmente los errores que hayamos cometido de responsabilidad de los legisladores, pero los aciertos que hicieron en la Comisión es el trabajo de los compañeros asesores y a todo el personal del Congreso. Por lo cual, pues muchísimas gracias por su apoyo a esos tres años. Es cuanto, diputado presidente.